Por cuartos años consecutivos, el Consejo Local y Sacramental de Maldades y Cofradías quiere llevar a cabo la exaltación a la imagen recogida en el cartel de la Semana Santa de San Roque, que en esta ocasión correrá a cargo de la hermana de la Veracruz en el Calvario, don Juan Jesús Reyes Romero. Fue el conocedor del mundo cofrado de San Roqueño, implicado fuertemente en la reorganización de su hermandad a principios de los años 90 y gran devoto del señor de la Veracruz y de la Virgen de Rocío. Desde sus comienzos, en el mundo cofrado, fue cargador del Cristo de la Humildad y Paciencia. Más tarde se unió a un grupo de cofrades que hicieron cargo de la reorganización de la hermandad del Calvario en la pasada década de los 90 y desde entonces, hasta hace unos años, sumar el esfuerzo de ser el capataz del paso de misterio. Ha pertenecido al Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Roque, ocupando el cargo de secretario del Mico durante la presidencia de don Luis Rodríguez. Sin más, ruego la presidencia de Juan Jesús Reyes para la exaltación de la imagen recogida en el cartel de la Semana Santa de San Roque de 2003. Gracias. Santísimo Cristo de la Veracruz. El Salvador y Redentor de todos nosotros, María, Santa Madre de Dios y Madre Nuestra, San Juan el Evangelista, Santa María Magdalena, Monte Calvario, pasión y muerte de nuestro Señor. ¿Cuánto dolor por culpa de otros? ¿Qué grande puede llegar a ser una injusticia? Pero estaba escrito y tenía que ser. Cargado de una cruz para morir en una. ¿Por qué tanto dolor? ¿Qué mal hizo para tanto sufrimiento? Del Evangelio según San Lucas. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las tres de la tarde. El sol eclisó y la cortina del templo se rasgó por medio. Jesús, con voz fuerte, dijo, Padre, en tus manos encogiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. En ese Calvario divino quiero yo estar dentro. No permita, Jesús mío, piérdale a la solidez cuando llegue mi suplice. Con tu madre, las María y San Juan en el Calvario, entrega, Señor, la vida. No me dejes solitario cuando llegue mi agonía. Reverendo Padre, Juan Pedro Salguero, Pablo Salguero, Pablo de Santa María la Coronada, la muy noble y de al ciudad de San Roque, donde reside la de Gilaltar. Señora Presidenta del Consejo Local y General de la Hermandad y Cofradía de San Roque. Miembros de la Permanente, hermanos mayores, miembros de la Junta del Gobierno de las Hermandades y Cofradía de esta mi ciudad. Gracias, autoridades, cofrades, señoras y señores, amigas y amigos todos. Desde aquí, quiero mandar un fuerte abrazo a una persona muy especial para la Cofradía de Santísimo Cristo de Baracrube en el Calvario. Me refiero a su hermana mayor, May, que por motivos de salud no se encuentra aquí en estos momentos. Estoy seguro que ahora mismo todos nosotros estamos en sus pensamientos. Todos conocéis cuán vinculado ha estado la Semana Santa de este nuestro pueblo. Aún recuerdo cuando iba al antiguo hospital a recoger la túnica y a pirote de la Cofradía de nuestro Padre Jesús en la oración del huerto y María Santísima del Mayor Dólogo. Mis años en la Hermandad de Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia no los pueden olvidar en la vida. Me marcaron para siempre. En esta hermandad aprendí a ser cofrade. Después, nuestro Señor quiso que decidiera descansar, o mejor, que retomara fuerza para lo que me tenía preparado. Más tranquilo estaba cuando un gran cofrade de este pueblo me invitó a echar una mano en reorganizar la verdadera hermandad del Santísimo Cristo de la Verabrube del Calvario. Hasta hoy. Qué más grande honor y orgullo para un cofrade que presentar el carter de la Semana de su pueblo. Más grande es el honor y el orgullo del cofrade cuando el carter de la Semana Santa de su pueblo es un momento de su cofradía. Imagino que todos entendéis cómo me siento en el día de hoy. Mi más sincero agradecimiento al Consejo Local y Sacramental del Natalia y Cofradía por la confianza puesta en mi persona. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es el centro de la vida del cristiano. La muerte de Cristo en la cruz es redentora. Él murió por la salvación de todos nosotros. En el Monte Calvario se consumó la injusticia más grande jamás cometida en la historia de la humanidad. Jesús es amor, perdón, paz, generosidad, humildad. Es todo lo más hermoso que se puede encontrar en el corazón del hombre. Y sin embargo es maltratado, golpeado, escupido, humillado para finalmente ser brutalmente crucificado. Ante el dolor, impotencia, resignación y sufrimiento de su madre, muere perdonando a sus ejecutores. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Qué más se puede pedir? ¿Se puede sufrir más? El Dios del amor muere. ¿Quiénes éramos para condenarlo? ¿Qué derecho teníamos? Sufriendo en la cruz, escucha, ayuda y perdona a los demás. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es capaz de distinguir al bien del mal. Nos enseña a ser humildes. Nos enseña a pedir perdón. Nos enseña que la muerte no es el final. María, su madre, su madre y Juan, su discípulo y hermano. ¿Dónde estaban los otros? Mujer, he ahí a tu hijo, al discípulo, he ahí a tu madre. María Magdalena, apoyo de María Magdalena. Testigo del sufrimiento, pero no sabía que sería la primera en comprobar la grandeza del poder de Dios. La primera cristiana en confirmar la resurrección de Jesús. Pero el sufrimiento continúa. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Qué angustia! El Hijo de Dios sufre y pide ayuda. Sufre por nuestros pecados. Tengo sed. Sed de amor. Sed de justicia. Sed de perdón. Y para cesarle la sed, le damos vinagre. ¿Cuántas veces en nuestra vida le hemos dado más vinagre? Todo está acabado. Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Cuando vi por primera vez el cartel de esta Semana Santa, pensé, el misterio completo. Reflexioné sobre si no hubiera sido mejor un momento más cercano del Cristo. No lo tenía claro. Reconozco que el Cristo de la Veracruz para mí es algo especial. Preside todo el año el altar mayor de nuestra parroquia. Es una imagen con historia más que conocida. La restauración que sufrió nos mostró la profunda belleza y delicadeza de esta imagen. Al cabo de los días, y pensando en que tenía que escribir lo que a mí me decía el cartel, me di cuenta del gran mensaje que transmite. Mirando a Jesús clavado en el madero, todo parece un fracaso. Pero el mensaje de la cruz es otro. La cruz nos enseña que Dios, por su amor al hombre, entrega la vida de su propio Hijo. Cristo, por amor, sufre y entrega su vida. La cruz representa el amor del Padre y del Hijo a los hombres. En el Monte Calvario, la Virgen María nos fue entregada como madre. Ante estos mensajes, no puedo más que reconocer lo aceptado del momento del cartel. Su mensaje es claro y su belleza indiscutible. Dios, creador del cielo y de la tierra, está siempre presente. En ese cartero anunciador de nuestra Semana Santa también lo está. ¿Por qué esa luna entre Jesús y María? ¿Podría ser símbolo de la presencia de Dios? Toda la pasión y muerte de Cristo ocurrió porque así es lo que es. Desde los cielos es testigo del cumplimiento de su propia voluntad. Parece que la luna quiere hacer algo para evitar tanto sufrimiento. Pero no puede porque todo tiene que ocurrir. No han escuchado y no han comprendido quién es el que está en la luna. De todas formas, sabe que todo este sufrimiento no es en vano. Sabe que este sufrimiento es por amor y que al final vencerá la justicia. Largo ha sido el camino para llegar a este momento en el Calvario. Empieza con la entrada triunfante de nuestro Señor en Jerusalén. Palmas y olivos le reciben. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nuestro Padre Jesús ora en el huerto de los olivos. La Virgen sufre el mayor dolor que una madre puede soportar. Pero Jesús es cautivo. Medinaceli de San Roque. Misericordiosa es la Virgen de la Merced. Cuánto en el de paciencia tiene nuestro Señor. San Roqueño Cristo de la Caña. Grande es la esperanza de la Madre. Jesús lleva la cruz. En San Roque Jesús es en Nazaret. María Santísima de los Dolores. Con la mirada fijada en la luna del cielo, esa luna del cartel, pide a Dios que lo libere de tantos sufrimientos. En el Calvario la pasión y muerte se consuman. Jesús no está solo. Su madre, Juan y María Magdalena, la acompañan. Nada pueden hacer. Cristo de la buena muerte. Ya descansas. María es pura amargura. María es angustia, pero también es Señor. Santo en tierra, el cuerpo yacente de Jesús es llevado al sepulcro. La Virgen María no puede estar más sola. Virgen de la soledad, no sufras más. Este es nuestro Viernes Santo en San Roque. ¿Dónde se puede encontrar algo igual? El cartel de nuestra Semana Santa tiene que ser el mejor preludio de todo lo que se va a vivir en nuestro pueblo durante nuestra Semana Mayor. Y digo ser hermano mayor porque en mi humilde opinión hay dos San Roques. Un San Roque en Semana Santa y otro San Roque en resto del año. Seguro que más de uno pensará que esta es la opinión de un cofrade. Y tienen razón. Soy cofrade de siempre. Vivo la Semana Santa porque primero soy cristiano. Y segundo, porque me gustan las tradiciones de mi pueblo. La imagen que San Roque ofrece en Semana Santa es ejemplo de cómo un pueblo ama a Dios y se vuelca con sus tradiciones. La devoción por las imágenes de este pueblo está en sus propios orígenes. Basta con el semenal La vida del cura Romero de Figueroa o la de los padres Román y Peña para tenerlo claro. Al día de hoy, esta devoción continúa. Un cartel tiene que ser reflejo de esta devoción. Sinceramente, no tengo la menor duda de que este cartel lo es. ¿Puede alguien tener dudas sobre si este cartel muestra la grandeza de la Semana Santa de San Roque? ¿Muestra este cartel la belleza de nuestras imágenes? ¿Refleja este cartel el amor con que nuestros camaristas preparan nuestros pasos? ¿Muestra este cartel el esfuerzo y amor con los que los cofrades sanroqueños trabajan para que sus imágenes proceden? ¿Se sienten los cofrades sanroqueños reflejados en este cartel? En definitiva, ¿puede alguien quedar indiferente cuando lo contempla? Contemplando el cartel, se llena el ambiente de olor e incienso. Suenan tambores y cornetas. Las calles se llenan de sanroqueños que corren de la ermita a la parroquia. De la capilla de los bolivillos a la capilla de la visitación. De las capillas a la parroquia o de la parroquia a cualquier esquina. Los costaleros y costaleras empiezan a preparar sus túnicas, cordones y medallas. Los niños y niñas preparan sus ropas de penitente. El cartel no es solamente una buena fotografía, que lo es. El cartel es reflejo del sentimiento de un pueblo. El cartel de la Semana Santa es eludio de todo lo que viene y de todo lo que se va a vivir. El cartel de nuestra Semana Santa nos abre la puerta a la cuaresma. Durante la cuaresma nos preparamos para la fiesta de la Pascua y es tiempo de reflexión y penitencia. Tras la presentación de este cartel, los cofraes sanroqueños sienten que la Semana Santa llega. Después de un duro y largo año de trabajo, se acerca el día de tal ano, de la tan anhelada estación de penitencia o colocalmente salida. Cada uno a sus menesteros. Unos se encargan de organizar a los cargadores y los ensayos. Otros de las flores o de las túnicas. También hay que organizar a los penitentes y a la banda. El camarista viste las imágenes. Todos con los nervios a flor de piel, esperando que llegue el piso. Cuando el día se acerca, todos mirando al cielo y pediéndole a Dios que este año la lluvia no nos acompañe. Los dos últimos años, nuestro gran día no se ha podido mostrar con todo su gran esplendor. No hemos podido vivir en la pasión y muerte de nuestro Señor en las calles de nuestro pueblo, en el bien de santo. La plaza de la iglesia abarrotada de gente esperando la salida de nuestras imágenes. ¿Será este año distinto? Será la voluntad de nosotros. Como ya sabemos, tras de este cartel hay una persona. El que no hayamos podido realizar nuestra participación magna durante los dos últimos años, ha traído como consecuencia que nuestro consejo haya tenido que salir a buscar nuevas formas de ver a nuestras imágenes y a nuestra Semana Santa. El autor del cartel es un joven de Antequera, llamado Adrián Sarmiento. Joven persona, pero muy conocedora y experimentada en el arte cofrado. Desde su ciudad nos muestra su obra artística en todas las ramas del arte cofrado. Fotografías, reportajes, arte de vestir, diseño de ornamentación.